Música Buenos días, tardes, noches o a la hora que estés viendo este video Te saluda de nuevo tu amigo TheMaker95 Y bienvenidos al Mostrando Dibujos Hechos por Suscriptores Número 2 Así es nenes, esto es lo que viene siendo el último video de esta PC Su retiro ya está anunciado Ya no puedo hacer nada más con ella, ni siquiera en los respaldos Ni las actualizaciones de drivers, ni tampoco en todas las opciones de capturadoras que le he puesto Ya responde para hacer algo en gameplays Así que, como esto es un video por secciones, no va a haber tanto problema Y que mejor manera de despedir a la computadora que mostrando todos los dibujos que me han hecho los suscriptores durante un año Bueno, casi un año Algunos de ellos ya fueron mostrados en los créditos de Zenitubis 2 de modo historia del capítulo final En todos sus finales, mejor dicho Y hay otros que también han podido ver en la pestaña Comunidad Tenía más o menos contabilizados cuántos se iban a salir en este video Y eran como 35, pero resultó que eran muchos más Casi 50 Así que preparados para ver estas obras de arte creadas por los suscriptores a lo largo de todo un año Muy bien No perdamos más el tiempo y comencemos a mostrar todos los dibujos Y las primeras 5 obras de arte que vamos a mostrar en este video Son creadas por Nijam1987 Como están viendo en su pantalla Son 5 Comenzando por la Yandere y el demácaro con la Yandere ruborizada ahí en esta imagen El póster promocional de Zenitubis 2 de modo historia Donde aparece Risco, Makusu y el guardián El que más me gusta de todos que es el demácaro con su Giga Mermaid Con su waifu principal La voz dibujada lápiz ahí apreciando una Pidiéndole esos secretos a esa mariposita Y el que aún me tiene con intriga de por qué está en esa posición Detrás de un cristal El demácaro detrás, atrapado detrás de un cristal Esas preguntas, esas cuestiones me dejan dormir por las noches Pero aún así no voy a cuestionar porque sí me gustó ese demácaro de frente Me gustó Tomen unos segundos para apreciar las obras de arte de Nijam1987 Muy bien, pasemos a los siguientes 8 dibujos creados por el mismo usuario Así es Y muchos de ellos ya los habían visto tanto en los créditos de Zenitubis 2 de modo historia Como en la pestaña comunidad Y me refiero a las obras de arte creadas por Lucky Dream Como lo están apreciando en su pantalla Que van desde la parte superior izquierda En la pequeña viñeta donde Risco hace explotar Custod Reject Facility Y Marcus se queda con cara de ¿Cómo pudo haberlo hecho? Hasta los rediseños de los personajes a su propio estilo Tanto Marcus como el guardián En la parte de arriba de eso podemos ver el dibujo de Halloween Donde Marcus se pierde la apuesta y se tiene que disfrazar De princesa El póster de guardianes Tanto Risco como el guardián Enfrentándose a Po Y a un newborn Cuando se enteraron de que Marcus podría cocinar También le hicieron varios dibujos Y Lucky Dream no se detuvo Y lo dibujó con un delantal rosita con florecitas Así con cara de sorprendido De que lo cacharon cocinando Y los que más me gustan de todos los diseños El MACUSU En esa posición ahí que le está pegando entre las sombras Y le está pegando la luz por la espalda Ese es el que más me encanta de todos Y no se Lucky Dream me gustaría Que de mi Un mismo dibujo así de ese estilo Pero de mi OC Así De mi avatar Del de Macro 95 En esa pose me gustaría Si tuvieras tiempo Si lo pudieras hacer Me encantaría la verdad Y el risco también de la oscuridad Del bosque de Tubilán Como va la canción Ahí con su linterna Y la luna encima Tomen unos segundos Para apreciar Estas obras de arte Creadas por Lucky Dream Bien Pasemos a los siguientes dibujos Obras creadas por Crazy Skye Quien además de hacer Los dibujos que están viendo También hizo un par de videos Una animación Donde yo jugué al Baldis Basic Ella hizo una pequeña animación Acerca de eso Y también hizo otros Dos videos Así como tipos Memes musicales Utilizando Esos dibujos Que están viendo En la parte superior Derecha Que son poses diferentes Ella utiliza Para hacer ese tipo De videos Luego están los Del afán Durante un rato Hubo un afán De dibujarme en Rule 63 Y pues Crazy No se quedó atrás Ahí hay dos dibujos Mostrándome En la versión Femenina El dibujo De Uno de los finales malos En el titubis De modo historia Donde el risco Se ha atacado por Po Y Mako Se le dice No te resistas Risco Y el más reciente Que es el de la batalla All Attack En Slendytubis 3 Sandbox Charging La victoria total Eliminando A todos Ellos Tómense unos momentos Unos segundos Para apreciar Estas obras de arte Creadas por Crazy Skate Los siguientes Los siguientes Tres dibujos Fueron creados Por JD Azenet Los tres Son hechos a mano Y muestra A los tres Personajes principales De Slendytubis Dos de modo historia El guardián Risco Y Makuzu Cabe destacar Que este es el único dibujo Que han hecho todos Que muestra La antena De Makuzu Que es una estrella Rota Debido a todo lo que sufrió En la En el centro de entrenamiento Durante años Su antena rota Y que esto demuestra Que pues es prácticamente Una versión malvada De mi Al tener tanto El color verde Como la estrella Que distinguía a mi canal Durante bastante tiempo En fin Tomen unos segundos Para apreciar Estas obras Creadas por JD Azenet Pasemos a los siguientes Dibujos Creados por dos chicas Como lo son Allison Dackity Y Angelica Dreamer Ambas hicieron Dos dibujos Cada una de ellas Allison hizo A un Makuzu Y al de Makuzu Y al de Makuzu Y al de Makuzu A mi avatar Que están viendo En mi foto De perfil De YouTube Y Angelica Dreamer Hizo un dibujo A mano De mi avatar Y una versión Rule 63 Con la coronita De poder Mi avatar Prácticamente Yo transformado En Bowset En serio Me gustó El dibujito Hecho a mano Tanto el cabello Como los ojos El cabello en especial Porque siempre que trato De dibujarme Yo a mano Intentando hacer Ese tipo de peinado Me termina saliendo Un Kisses De esos de Hershey's En la cabeza Ay Siempre termino Por salir mal Pero bueno Tómense unos segundos Para apreciar Los dibujos De estas chicas Muy bien Pasemos a los siguientes Cuatro dibujos Hechos por Cuatro suscriptores Diferentes Como lo están viendo En su pantalla Steffi Wolf Nos hizo un Makuzu Con poderes de fuego Así en sus manos El poder es mío Nenes Esta kill glitch Hizo un dibujo De mi avatar Así vestido Como el tubi O sea Como el guardián Y detrás de mi Pues Pofa C3 Y Tinky Winky Este dibujo Tiene un Speedpaint En el canal De Stakil Así que si quieren Ir a buscarlo Ahí lo encontrarán Jesus Hando Jesus Yando Como se le diga No puedo pronunciarlo Así no se cual De las dos pronunciaciones Es la correcta Hizo un dibujo A mano De Max Subrisco Y Mio Ahí bien bonito Bien chido De los tres Principales Del canal Ahí están Y Artbenny15 Hizo este dibujo Que utilice Si algunos recordarán Para el video De Burlándonos de Momo En su propio juego Y Artbenny15 También fue Quien creó Todos Los dibujos De la versión Animada De Slendytubbies Tres Son Todos los dibujos De ese video Fueron creados Por Artbenny15 Para el que no sepa O no tenga la curia De saber quienes sean Que yo que los hice yo Pues no Fue Artbenny Quien hizo todos Estos dibujos También un momento Para apreciar Estas cuatro obras de arte Y pasemos a las siguientes Los siguientes dibujos Fueron hechos Por Migli Ray Amaya Y Gem Knight Cuatro dibujitos Que están apreciando En su pantalla Uno es de Migli Ray Amaya Ese de Makuzu Con la OC Creo yo Quiero creer De Migli Ray Me encanta Ese estilo De pintado Eso No crean Que es una impresión Es un pintado A mano Que fue lo que Más me impactó En ese dibujazo Y por otro lado Tenemos a Gem Knight Con tres dibujos También hechos A mano Uno que ustedes Vieron en Twitter Ya sea en mi foto De perfil De Twitter Durante las fiestas Patrias El de Viva México Cabrones Ahí de Macro 95 Ahí vestido Con los colores Tricolor Y el de Macro Y su cocinero Ahí también Cuando el show De que Macro Se sabía cocinar Ahí también Gem Knight Hizo ese dibujo Y otro más Que apenas Y se logra apreciar Donde Pues se supone Que estoy cargando Algunos personajes De los videojuegos Inclusive Ahí arriba Del cabello Está Bendy Creo que también Se ve tierno Se ve super cute Pasemos a los siguientes Dibujos Hechos por Lilia Cruz Ocho dibujos Que están apreciando En su pantalla Esta chica Tiene una característica Especial La mayoría de las veces O me dibuja En Rul 63 O me dibuja dormido Como están apreciando Ahí en dos dibujos Estoy bien dormido Y atrás de mi En uno de ellos Está lo que deseo Con todo el alma El botoncito de plata Llegar en algún momento O en otro Podemos apreciar Que estoy vestido Con una sudadera De los tubis En otro Estoy bien siniestro Ahí bañado de sangre La parte de atrás Está bien rojita En otro Tengo el pelo largo Así al estilo Del The Games Y en los otros dos Está la Rul 63 En uno de ellos Me parezco a Shigo De 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 que imposible Que es lo que me gusta Ella me gustó bastante Y en el último Ahí pueden apreciar Hasta con la mano En la cara Así bien feliz Y sonriente En un paisaje verde Amarillo y azul Representando el sol El cielo Y el pasto Bien bonitos Aprecien los dibujos De Lilia Cruz Y ya para cerrar Con broche de oro Este video No podíamos Olvidarnos De las menciones Especiales Para Luna Dani Y The Pluto Productions Por el lado De Pluto Pues tenemos ahí Unos más recientes Que me ha hecho Pues el demácaro Ugu Con las manos En la posición Del meme de pacha Es en versión Muy 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 caricaturizada Con los lentes Así tipo Cool dude Para la serie De mini barrio Y el que más me gustó Que es donde estoy Con Luna Dani Ahí Y yo Con una suadera Color verde Así En Chidori Midori Ese es el que más me gustó Y por el otro lado Pues Luna Dani Ya han visto Estos dibujos En algunas miniaturas La más reciente El de Left4D2Rap Pero también Están viendo ahí A Rizkyo Amrakus Y Amil En el preguntas y respuestas El video del final De Portal El de Valdis Tripfield La versión Rule 63 Porque Luna Dani Tampoco Se quedó fuera De ese asunto Y el que han visto Durante meses Como Fue Mi Foto de YouTube Principal Donde estoy ahí Con mi Chigadani O sea prácticamente Es una mezcla Entre la Yandere Y la Giga Mermaid Que mejor que mezclar A la Waifu Y a la Yandere Para tenerla En tamaño familiar ¿Verdad? Y toda Toda para mi Y para mi también Bueno si Para ti también Pero no Es mía Es mía ¿Entiendes? Mía Y bueno Con esto Concluimos Este video Y también así El ciclo de vida De esta PC Recuerden que este es El último video Que se hace en esta PC Y por lo tanto Vamos a tener una pausa De video En lo que pues Llega la otra La configuramos Le instalamos cosas La probamos Etcétera 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 Pero sugiero Estén al pendiente De la pestaña Comunidad Para que no se pierdan De ciertos detalles Inclusive si me animo A hacer el unboxing De la nueva PC Pues lo tendrán Aquí en el canal Entre otras cosas Porque una vez que llegue Vamos a tener Un catálogo nuevo Abierto Para mejorar tanto La calidad de los juegos Que hemos estado jugando Los Unbox Science Y todo eso Tendrán La mejor calidad Y una mayor fluidez Y también tendremos Catálogo abierto Para nuevos juegos Nuevos directos Y nuevos videos Yo soy TheMacro95 Y nos vemos En el próximo video Hasta la vista Y paz Chao chao Bye